cuál es el llama te recomiendo sembrar bueno si no tiene una semilla yo te aconsejo que vaya marcado y allí tú vas a seleccionar las semillas que más te guste tú buscas la llama la selecciona luego si te gustó esa llama entonces tú vas a elegir la semilla por ahí ya tú sabes que lo que tú siempre ha hecho cosecha si las semillas son buenas